Música Dale pa' arriba, dale pa' abajo pa' que toda la nena lo vaya menendo tú Sigue pa' arriba tú, sigue pa' abajo pa' que todos los chicos lo vayan llegando Dale pa' arriba, dale pa' abajo pa' que toda la nena lo vaya menendo tú Sigue pa' arriba, sigue pa' abajo pa' que todos los chicos lo vayan llegando Este Ricky que está bueno pa' gozar, de mamita mira vamos a bailar Pegadito, pegadito, así es que es, la pista se llena en un dos por tres Ay, sube este ritmo porque es que es Blackie D, Blackie D Ay, viene con poder pa' que tú lo costes, mira como es Tú por nada del mundo tú te perderás, este Ricky que está bueno pa' gozar Dale pa' arriba, dale pa' abajo pa' que toda la nena lo vaya menendo tú Sigue pa' arriba tú, sigue pa' abajo pa' que todos los chicos lo vayan llegando Dale pa' arriba, dale pa' abajo pa' que toda la nena lo vaya menendo tú Sigue pa' arriba, sigue pa' abajo pa' que todos los chicos lo vayan llegando Anoche fui pa' la discoteca, bailé con una jiva de la suya hasta las tres Ay, déjame decirte cómo me fue, yo bailé, yo bailé hasta mano poder Esa nivita tenía poder, ella se meneaba, mira, mira Y a veces ya le daba pa' arriba, ya le daba pa' abajo Y yo le seguía, mira, todo su relajo Ella seguía pa' arriba, ella seguía pa' abajo Y ella le daba todo su relajo Dale pa' arriba, dale pa' abajo Pa' que toda la nena lo vaya meneando tú Sigue pa' arriba, tú sigue pa' abajo Pa' que todos los chicos lo vayan llegando Dale pa' arriba, dale pa' abajo Pa' que toda la nena lo vaya meneando tú Sigue pa' arriba, tú sigue pa' abajo Pa' que todos los chicos lo vayan llegando Ya te sientes casado, ya te sientes mareado Pero sigue, 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 se vuelve embredado Ya mi ritmo, ya mi ritmo es demasiado Tu brincas, salta, también patalea Y dale pa' abajo la noche entera Pa' que tú lo bailes con tu jeva Toda la noche, la noche entera Olvida las penas y también la tristeza Olvida las penas y también la tristeza Dale pa' arriba, dale pa' abajo Pa' que toda la nena lo vaya meneando tú Sigue pa' arriba, tú sigue pa' abajo Pa' que todos los chicos lo vayan llegando Dale pa' arriba, dale pa' abajo Pa' que toda la nena lo vaya meneando tú Sigue pa' arriba, sigue pa' abajo Pa' que todos los chicos lo vayan llegando ¡Gracias por ver!